Impacto social y cultural. Mucha gente nos dice que seamos los mismos cuando estemos en la cima. Claro que sí, eso es fácil. Pero pocas personas nos recuerdan que tenemos que ser las mismas personas cuando estamos abajo. Y eso no es tan fácil, pero sí es posible. Muchas veces, el expat tiene un periodo de exaltamiento, emoción y adrenalina cuando recién llega a su nuevo país. Y es precisamente cuando este periodo de bienvenida termina que surge lo que se conoce como el impacto sociocultural. Que es un fenómeno en el que las emociones están desorientadas, pues no existe una dirección precisa, una orientación. A veces estás triste, otras nostálgico, otras ansioso. Esto trae como consecuencia una pérdida de identidad. Simplemente no te sientes ni de aquí ni de allá. Comienza una fatiga mental al concebir que hemos cambiado muchas de nuestras costumbres y hábitos. Nos damos cuenta de que en verdad nos falta un camino enorme por recorrer aprendiendo, conociendo, interactuando y descubriendo. En esos momentos, es especialmente importante hablar de cómo te sientes con personas de tu confianza. Sobre todo con personas con una actitud positiva que te harán recordarte que esta es una oportunidad única en tu vida. También el convivir con personas nuevas es importante. Personas que sientas que pueden motivarte a seguir descubriendo y aprendiendo. Tienes que ser fuerte de mente y ser consciente que esto que estás pasando es solo pasajero. Recuerda que tienes todo en tus manos para hacer de esta aventura un éxito. Al fin y al cabo, llegaste aquí con ese objetivo. Estrategias para evitar, sobrellevar y superar el impacto cultural. Enfócate en lo positivo. Donde pones tu enfoque, pones tus emociones. No es fácil, pero si haces un recuento, todos los pensamientos negativos sobre tu impacto cultural los fuiste creando hasta convertirlo en una habitud. Lo que te trajo como consecuencia una depresión. Entonces, enfócate en lo positivo de lo que te pasa. Siempre hay que cambiar la pregunta. ¿Por qué a mí? Al, ¿para qué a mí? La segunda tiene más poder y te regresa al presente. Hacer deporte. Ya lo iremos hablando a lo largo de esta guía. Ocupar tu mente es importante y ocupar tu cuerpo también lo es. Verás que te sentirás mejor contigo y podrás conocer gente. Relájate. Y respira. Ser consciente de tu respiración te ayudará a controlar el estrés y la ansiedad. Recuerda que no eres tus pensamientos. Tú creas tus pensamientos y la respiración y relajación te permitirán tener un diálogo más positivo contigo. Puedes intentar la meditación o el yoga. Cambia de lugar los muebles de tu casa. Necesitas un cambio. Y como dice el dicho, el buen juez empieza por su casa. Entonces, empieza por cambiar la cómoda que no te gusta. Cambia la posición de tu cama. Acomoda tus libros de otra manera. En fin, haz un cambio en general. Haz de tu casa un hogar. Verse, oler y sentirse bien. Arréglate como si fueras a una cena. Así es. Escoge la ropa mejor te vista. El perfume que mejor te siente y el peinado que más te agrade. Necesitas sentirte bien y para ello necesitas un pequeño boost. Créeme que me lo agradecerás. Organiza una fiesta. No tiene que ser una super party. Solo una reunión con tu círculo más allegado. Ya has decorado tu casa. Cambiado los muebles. Te has arreglado. Ahora, festéjalo con los tuyos. Y sobre todo, contigo. Aquí te comparto otros tips que pueden ayudarte.